El famoso conductor de hoy Raúl Araiza se ha convertido en uno de los más queridos por el público mexicano, pues los divierte cada mañana con chuscos momentos como el que protagonizó este lunes cuando tuvo que admitir su derrota con un escandaloso vestido. El programa Mañanero inauguró una nueva cápsula la semana pasada titulada Al sube añoras de hoy, en la que participan cinco mujeres maduras quienes esperan ser las finalistas para cumplir su sueño adolescente y portar un lindo vestido de 15 años, al cual tuvo acceso Raúl Araiza. El negro Araiza es un ferviente seguidor de la máquina y su afición no podía quedar fuera de las cámaras de hoy, por ello apostó con el burro Van Ranking a que el Cruz Azul vencería al América en la final de vuelta de la Liga MX, sin embargo, eso no sucedió y Araiza se convirtió en el triste perdedor. Lo anterior provocó que Raúl Araiza protagonizara en televisión nacional una de las apuestas más cómicas, convirtiéndose en una sensual quinceañora americanista, se vistió con tules azul crema. Su aparición como una sensual quinceañora lo hizo, bajando por las escaleras del programa y, entre risas y burlas de sus compañeros, aceptó su derrota sin negar su afición por el Cruz Azul. El suceso fue compartido en su cuenta de Instagram, donde diversos seguidores opinaron sobre su vestimenta. Listo para pagar como hombre, me lleva la chin, jajajaja, con estas ocurrencias causas gracia entre tus seguidores en redes. Pese a las burlas de sus compañeros, Raúl Araiza no perdió la fe en que la máquina obtenga el esperado título en un futuro. Con información del debate Instagram, arroba negro Araiza. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!